Ánimo compadre, por aquí seguimos avanzando amigos de Los Aventados, por supuesto que sí Vamos a aventar más temazos por ahí, inéditos de nosotros por supuesto De los románticos, de Los Aventados Se llama, se terminó, marcamos y nos vamos Echa la compa de Twins Aún me quedan esperanzas, en tus alas y en mi mente Y conviertas en el que el olvido, el olvido que una vez amé Y hoy día no, no es para siempre El amor se fue acabando, tiras fueron avanzando Poco a poco me fuiste mostrado, la otra cara que siempre escondiste Tiempo perdido, mal invertido Se terminó, gracias a Dios, tu juego estuvo a la perfección Me ilusionaste, me lastimaste, si eso jugabas eres la mejor Hoy me retiro, se terminó Y se sumará tu lista a otro querido Y recuerden que esto es en vivo compadre Saludado a la gente de Guacamayas El amor se fue acabando, tus mentiras fueron avanzando Poco a poco me fuiste mostrado, la otra cara que siempre escondiste Tiempo perdido, mal invertido Se terminó, gracias a Dios, tu juego estuvo a la perfección Me lastimaste, me destrozaste, si eso jugabas eres la mejor Hoy me retiro, no funcionó Y se sumará tu lista a un tropeador Y se sumará tu lista a un tropeador Solen Eso es todo, ¿eh? Acá vamos, yo padre, los románticos, y los aventamos Por supuesto que sí Solen